que niño más majadero que niño más majadero muchacho, muchacho que niño más majadero son muy cordial a toda la familia de Spinoza muchas gracias a la gente de producciones MD a nombre de pues todos los que conformamos el elenco de esta noche a nombre de toda la banda por este evento que pues hoy se hizo completamente gratuito si señor agradecimiento por el apoyo recibido a la banda siempre hacia producciones la máquina destructora, así es que a nombre de nuestro amigo Rey si señor y de toda su familia pues esto es para agradecer a la banda de Malacota y todos sus alrededores por todos los años que ustedes han hecho posible que exista producciones MD y ahí se sirvieron con la cuchara grande al traer todo ese gran elenco al traer al monstruo del sabor y más al ratito viene la presencia de mi gran amigo Oscar Dorantes el gran Calígula vamos a bailar se llama la cumbia Mila vamos a bailar la cumbia Mila vamos a bailar todo mundo dice mira sa, 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 sa sabroso venga el acordeón venga el acordeón suena el acordeón favor comienza para la organización sorpresa invita a un aniversario más agradeciendo a la virgencita sonido y ilusión colombiano barrio del Juan de San Lorenzo malacota oye con el impacto sabroso grupo vale donde son la primo se le da y la banda maldita timbocito ya te vi ya te vi esta bonita cumbia les invito ya pusimos lo del Raimi esta bonita cumbia les invito al cielo cayó un pañuelo pintado de mil colores y vos eres una de las mejores calacotas el famoso chuncho a la gente a la cota a los pequeños maravillas mocos locos sur 13 producción de la máquina de su historia se la dedico a todas las muchachas de mi tierra se la dedico a mi vamos a acabar mañana chícatelo tú y dice así dale no se apuntó ponte el mostrito del sabor acá viene mi chavito el moncito del sabor como que ya le estamos haciendo mucho a la mamada ahí está para mi pa venga ese abrocho a ritmo de cumbia porque cada saludo se debe tener mucha imaginación creatividad y calidad de presentar la calidad del ritmo de cada verso con mucha humildad escribiendo sueños pensamientos llenos de respeto paz amabilidad y creación ese saludo de sentimiento humildad llevará presente tu barrio organización con libertad de sentimiento porque así vivimos y así seguimos con cada saludo en cada baile chingones seguimos con el nombre del mostro organizaciones que siempre seremos reconocidos esta noche la banda viene mp3030 borros alfa desde lindero venga ese abrocho hoy estamos con mi pa el monstruo del sabor puro continental venga ritmo escucha la letra de más nuevo disco nuevo las cámaras de jordan escucha la letra no somos presumidos ni mucho menos mami es lo único que queremos reportar al barrio de ranchito alegre primos forever el saúl ese fe ese trueno el chava ese aliceo la fábrica de los saludos organización fresco san lorenzo malacota activos a la música escúchala papel aluminio papel estraza canalitos que tranza Diego ese chucho ese ale habla el famoso Kevin venga ese abrocho 30-30 de la M mp3 y siempre con el monstruo y dice así como suena la generación tenemos grifos Gaby, Bocho Paqui y el Vaz en el mar hacen los ciclones en la tierra torneta para representar a los primos forever ese fe saúl chava Bruno ese liceo ese ranchito alegre venga sabroso venga mi pa ese es mi chavito el monstruo del sabor el monstruo del sabor ya se va San Loco Primo Loco San Daniel Marquis para el puño en el lito y Sammy contigo chulo sabor chulo chiquitín no quiero ganillero quiero un saludo por el barrio primero Ojo Rojo Primo Loco Carnalito San Josecito del sitio mira que ya se va ya se va ya se va hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche y al desespero